Terror en Temazcaltepec Cuando era una niña de tan solo 8 años, mi pequeño pueblo de Temazcaltepec se vio envuelto en un misterio inquietante que aún me perturba. La noticia corrió rápidamente entre los vecinos y todos señalaban con desconfianza a Don Fernando, conocido como Don Fer o El Pollero, dueño de un negocio de venta de pollos recién matados. Al principio no entendía por qué la gente estaba tan enfadada con él, pero mi madre finalmente me reveló los detalles escalofriantes que rodeaban a este hombre. Temazcaltepec era un lugar pintoresco, pero también frío y comúnmente bañado por la lluvia. En esos años, el pueblo parecía un rincón alejado del bullicio de la ciudad. Aunque éramos pocos habitantes, en comparación con una ciudad nunca faltaba la actividad y el ajetreo entre nuestras calles. Pero todo cambió. Don Fer era una persona con un aspecto misterioso y reservado. Era alguien a que todos conocíamos. Su negocio de venta de pollos era reconocido en el pueblo, pero se decía que algo turbio se escondía tras esa fachada. Siempre que se le veía parecía seguirle un aire siniestro, y la gente comentaba que había algo extraño en su comportamiento. Aún así, parecía ser que a la gente no le importaba mucho el comportamiento de Don Fer, pues los pollos que vendía eran muy económicos y buenos. Un día, un rumor inquietante se esparció por todo el pueblo. Se decía que varias personas habían desaparecido. Ancianos, jóvenes y niños. Era mucha la gente. Fue algo extraño. La gente desaparecía dentro de sus hogares. Al poco tiempo que se dieron a conocer estas desapariciones, la gente se encerraba en su casa con candados y cadenas. Mi madre, que quiso asegurarse de protegerme, se quedaba conmigo todas las noches a dormir. De este modo, las desapariciones disminuyeron. Pero, curiosamente, a su vez, también la venta de pollo recién muerto del negocio de Don Fer. El rumor se propagó hasta llegar a oídos de Don Fer, a quien acusaban de realizar actos de brujería. Él aseguraba que no tenía nada que ver con dichas desapariciones. Aún así, lo tachaban con teorías escalofriantes que involucraban rituales oscuros y sacrificios. Mi madre, tratando de protegerme de lo que estaba pasando, solo mencionaba vagamente que Don Fer estaba siendo investigado por la desaparición de personas, pero la policía no tenía pruebas suficientes para acusarlo. A medida que pasaban los días, las calles de Temazcaltepec se llenaron de murmullos y desconfianzas. La convivencia entre vecinos se desvanecía. Ya no se sabía en quién se podía confiar. Aquellos que solían frecuentar el negocio de Don Fer se mantenían alejados, temerosos de ser la próxima víctima. El pueblo, ya cansado de esta situación, se convocó a una reunión para girar una orden para meterse a la pollería a la fuerza. Sobre todo, para revisar qué era lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Entre esa gente estaba mi madre. Don Fer nunca mostró alguna resistencia, así que los dejó entrar para que revisaran el lugar de pies a cabeza. En repetidas ocasiones fue interrogado sobre lo que hacía adentro. Él les explicó pacientemente todo lo que hacía, hasta que alguien le preguntó algo que a nadie se le había ocurrido. Fue mi madre quien le preguntó, ¿dónde consigue sus pollos? Don Fer le dijo que una vieja anciana le llevaba la mayoría de ellos. Él solo pagaba la entrega y realizaba el trabajo después. La mayoría se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Era probable que estaban acusando al hombre equivocado, y que quizás la anciana que les hizo mención tenía algo que ver con las desapariciones. Le preguntaron de dónde era aquella mujer, pero él no tenía ni idea. Mientras que todo esto pasaba, mi hermano y yo nos quedamos en casa a esperar a nuestra madre. Mi madre le había dicho a mi hermano que no se me separara. Nos había dejado en la sala mirando televisión, pero mi hermano siempre ha sido distraído. No se dio cuenta cuando me fui a mi habitación a jugar un rato. Yo estaba concentrada jugando con mis muñecas cuando escuché que alguien me estaba hablando desde mi closet. Me desconcertó mucho escuchar aquella voz. No había sonado como mi hermano o como mi madre, pero sí sonó como una anciana. Yo me acerqué para ver si había escuchado bien y de pronto la vi. Estaba escondida entre mis vestidos. Se podía ver la figura de una anciana que me invitaba a acercarme más. Su rostro era tan arrugado y senil que no podía creer ver a una persona tan vieja. A mí me dio mucha desconfianza, por lo que le pedí que se fuera. Si no, le gritaría a mi hermano. Pero ella se rió, diciéndome que no me escucharía nadie. Abrió la puerta del closet y dio un par de pasos fuera de este. Se me quedó mirando y me dijo que no tenía nada que temer, que solo le diera la mano y juntas volaríamos. Y cuando le dije que no, aquella anciana insistió ofreciéndome muchas cosas. Mi corazón latía tan rápido y mi mente estaba llena de confusión y de miedo. Sabía que no podía confiar en ella. Retrocedí lentamente hacia la puerta de mi habitación, manteniendo mis ojos fijos en la anciana. Ella solo se reía al ver lo que intentaba hacer. Así que le dije, lo siento señora, pero no puedo ir con usted. Mi mamá me está esperando y debo quedarme aquí, dije con una voz temblorosa. La anciana frunció el ceño y su mirada se volvió más intensa. Me dijo que no fuera tonta y que me llevaría a un lugar maravilloso donde tendría todo lo que había deseado. Abrió la palma de su mano y de ella brotaron un par de dulces. Remató diciéndome que podía darme juguetes y mucho más. No, no quiero nada de eso. Solo quiero que te vayas, respondí, tratando de contener el miedo que se apoderaba de mí. Entonces la anciana soltó una risa maliciosa y su semblante cambió. Ahora se veía más siniestra. Me dijo que me arrepentiría por haberla rechazado. En ese momento mi hermano entró corriendo a la habitación alertado por el tono de mi voz. Al ver a la anciana también se sorprendió. Mi hermano podría ser distraído pero era más valiente que yo. Así que se acercó a ella y le preguntó quién era y qué hacía ahí. La anciana solo lo miró de pies a cabeza y le dijo que no le serviría ni para un caldo. Se molestó más y de pronto su cuerpo se hizo más grande. Mi hermano no se sentía intimidado así que le pidió que se fuera por donde vino. Pero la anciana lo ignoraba. Ella bufó como si fuera un toro. Abrió la boca y de ella salió un rugido terrible como el de un león. Mi hermano tomó un frasco de mi mostrador y se lo arrojó golpeándola en el rostro. La anciana retrocedió un poco y se metió al clóset. Cuando nos acercamos a revisar el clóset ya no encontramos nada. Cuando mi madre regresó a casa le contamos lo que había sucedido. Ella, preocupada, llamó a la policía para informar sobre la presencia de la anciana en nuestra casa y lo que había ocurrido en el clóset. Aunque en el pueblo ya se sospechaba de la anciana, este evento fue una pista más importante para las autoridades. Los días siguientes estuvieron tensos mientras que la policía investigaba. Mi madre sacó todo dentro del clóset y lo acostó boca abajo para que nadie pudiera salir de ahí. No solo el mío, sino también el de ella y de mi hermano. Con el paso de los días, los demás vecinos hicieron lo mismo. El incidente con la anciana aumentó aún más el miedo y la paranoia en el pueblo. Todos estábamos convencidos de que algo oscuro y sobrenatural, sin lugar a dudas, estaba ocurriendo en temas caltepec. Las noches eran especialmente aterradoras, que, sobre todo, era cuando más desaparecía gente. El sonido de la lluvia golpeando los techos de las casas solo agregaba una sensación de inquietud en el ambiente, pues se decía que la anciana, a quien ya la llamaban bruja, ahora andaba en el techo de las casas. Mientras tanto, en mi familia, la tensión era palpable. Mi madre decidió reforzar las medidas de seguridad de nuestra casa, instalando nuevas cerraduras y alarmas. No quería alejarse de nosotros y, más ahora que estábamos amenazados por la bruja. Además, pidió a mis abuelos, quienes vivían en otro municipio cercano, que vinieran a quedarse con nosotros un tiempo. Mi abuelo, siendo un hombre mayor pero valiente, se ofreció a vigilar la casa durante las noches. Un par de días pasaron y se corrió el rumor de que habían desaparecido dos niños de mi edad de sus casas. Incluso los llegué a conocer. Se llamaban Arturo y Valentina. Ambos eran hermanos. Lo que más intrigaba a todos es que su familia no tenía clóset alguno. También se decía que Don Fer se encontraba preparando todo en su pollería. Para el día siguiente, cuando alguien tocó su puerta, al abrir se dio cuenta que era la anciana quien le traía un par de gallinas. Don Fer no se mostró temeroso y actuó con tranquilidad, a pesar de que ya sabía quién era aquella mujer. Le pagó y metió a las gallinas a su casa. Rápidamente llamó a la policía quienes estaban cerca, pero al patrullar el área no encontraron nada. Don Fer nos platicó esto. Le preguntó a mi madre el paradero de los padres a quienes les habían robado a sus hijos. Fue horrible ver cómo en vez de sus hijos les devolvían gallinas. Don Fer se quedó esa noche en nuestra casa a platicar cómo se sentía y lo que había vivido varios días atrás. Nos contó que estaba por preparar tres gallinas. Tomó la primera y la colocó sobre un tocón de madera para darle fin a su vida. Apenas levantó el cuchillo cuando de pronto la mirada de la gallina no parecía quitarle la vista de encima a Don Fer. Esto le pareció sumamente extraño. Casi todas las gallinas luchaban por escaparse, pero esta no parecía tener las ganas de hacerlo. No quiso parar a su trabajo, así que de un solo movimiento le quitó la vida. Las siguientes dos gallinas fue algo similar. Ninguna puso resistencia. Entendió con más claridad lo que estaba ocurriendo cuando una noche escuchó el llanto de una niña. Buscó por todas partes donde pudiera estar, pero jamás la encontró. Su llanto seguía escuchándose. Apagó las luces y seguía aún. Entonces la vio a un lado del tocón de madera. Se acercó y tenía la misma mirada de la gallina de hace días. Don Fer se sentía terrible y juró que detendría a la bruja de alguno u otro modo. Al poco tiempo nos enteramos que Don Fer había desaparecido. Dejó la pollería y su casa abierta. No se sabía dónde había ido y al mismo tiempo la amenaza sobre Temazcaltepec también desapareció. La bruja ya nunca más hizo su aparición. No se volvió a saber de ella. Con el paso del tiempo la tranquilidad regresó. La presencia amenazante de la anciana conocida como la bruja se desvaneció. La vida volvió a la normalidad, aunque la memoria de aquellos eventos inquietantes permaneció en la mente de todos los habitantes, dejando una huella que no se pudo olvidar por mucho tiempo. Ya han pasado muchos años desde ese entonces. Yo ahora soy adulta. Sigo viviendo en este pintoresco pueblo. Aquellos recuerdos oscuros y perturbadores se convirtieron en anécdotas que les he compartido a mis sobrinos. Con el tiempo la historia de la bruja se convirtió en una leyenda más de nuestra localidad. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo